Muy buenas gente y espero no os haya decepcionado demasiado el gran premio de ese punk, a mi si lo hizo la verdad, y bueno, joder perdonad, traemos el gran premio de Philip Aisland y bueno, unos libres complicados, complicados la verdad, hay un tramo ahí en el circuito bastante revirado y bastante chungo, una clasificación saldremos dieciséisavos bastante mala, un warm up igual que la clasificación la verdad, y bueno, ahora toca la carrera, el equipo nos pedía si no recuerdo mal, creo que tercero, y bueno, a saber qué hacemos, yo esperaré no caerme la verdad, porque últimamente con las caíditas llevo una que no veas, esta vez me importa tampoco mucho, no me importa casi nada el cumplir los objetivos del equipo, solo me interesa abatir a mi rival y acabar la carrera, entonces vamos a ver qué pasa... A ver Vilairo, tío, que te llevo por delante colega, a ver si me concentro chicos, y puedo traeros una carrera buena al menos, ya que es un circuito muy bueno, Philip Aisland, madre mía, madre mía, accidentado ha habido ahí a ver si aprovecho y con eso puedo colarme y llevarme algunos puestos tienen unas trazadas bastante complejas esta gente la verdad mira que lo había visto venir al poncho se ha ido por fuera ya verás cuando vuelva esta es la curva que más miedo me da joder que extraño me ha hecho y la moto por dios me parece surrealista como a veces la máquina toma según qué tipo de curvas porque os puedo asegurar que después de haber corrido el gran premio de aragón con esta moto que tira que da gusto lo que no entiendo es o sea una curva por ejemplo esta que como me pase yo apurando se me me caigo estampado ahí en él en la esquina y esta gente la pasa como si vamos vamos Hacen unas apuladas de frenada Que yo Creo que es surrealista No creo que los pilotos de verdad Peguen esas apuradas de frenada De bajar de 160 a 100 Con la moto plegada Ay, 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 madre mía Madre mía ¡Hala! Este es el Smith Este es el que tengo que ganar Vaya mierda de carrera Me está saliendo Me cago en la puta de oro Si la madre que me parió Santo Dios bendito Por favor, mirad esto O sea Yo vengo más recto que el torres El torres inclina en medio de la bajada Eh, mirad, mirad Mirad el torres La derrapada que lleva En cambio yo Si me voy al suelo Ellos derrapan aquí también Y toman la curva Es bastante Subrealista Vaya costalazo Me he pegado Y es que no se puede ver Pero seguramente la moto Se la hubiera destrozada allí Con las protecciones Sí, la moto se ha ido a cuenca Pues Otro gran premio Tirado a la basura Por la Mierda De toda esta Fulana asquerosa Que parió al cordero Bendito Yo ya no sé Ni siquiera si subir este vídeo Me da vergüenza ajena Me da vergüenza ajena Mientras esperamos las celebraciones Del parque cerrado Pero bueno Las cosas son así Eh Venga Va por Dios Pasa rápido Por favor Que estrés Y nada Posición 27 A último 0 0 0 0 Patatero Perdemos seguidores Normal Normal Perder seguidores O sea Es Si no hacen más Que estar por los suelos Macho Que asco tío De verdad Mira que he hecho 45 minutos Duran los libres Pues habré hecho Una media hora De libres Me he caído Tres veces En la media hora Habré dado Unas diez vueltas Consecutivas Sin caerme ¿Qué hago en la Puta Que decepción? Yo también estoy decepcionado ¿Qué objetivo nos pedían? Encima es dieciocho Si es que me cago en la puta Encima podríamos haber hecho Buenos objetivos ¿Qué hago en la puta? Bueno señores Solo puedo pedir disculpas Y bueno Es Ir tirando Para Motegui A ver si en Motegui Tenemos un poco más de suerte Y Motegui Se nos da un poquito mejor Ya sé que no es lo mismo Porque el circuito No será exactamente igual Pero bueno Me lo conozco Del Gran Turismo 5 Y de otros MotoGP Me comentaban En un vídeo Que si Tiraba así En Realista Para que veas Opciones de carrera El 25% Fin de semana completo Dificultad de la IA realista Daños graves Desgaste neumático Si Problemas técnicos Si Y banderas disciplinarias Si Las ayudas que llevo Lo único que llevo Es semiprofesional Freno No, 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 no Y el cadenado Automático El resto Lo llevo todo Cambio manual Y demás Y bueno A ver Los objetivos Que nos piden Para este Gran Premio 20ª posición Representantes Si pudiéramos ganar A Smith Sería una buena Interés de equipos Así que claro Cómo vamos a despertar Si no hacemos más Que estar por el puto suelo Todo el rato Y bueno Pues Esto ha sido todo Por Ahora Y Lo bueno que tiene Es que como este vídeo Es corto Tardará poco En subirse Por lo tanto Haré el siguiente Prontito Y lo tendréis Arriba Prontito Siento haberos decepcionado Otra vez más Y bueno Así son las cosas Y así se las hemos contado Hasta la próxima gente Muchas gracias Hite Hite Gracias.